Yo soy Verato, no es la cuota Verata, no os preocupéis, ha sido una casualidad. Soy de un poblino justamente de aquí al lado y para mí es un orgullo poder estar incluso con todos vosotros. Soy veterinario, trabajo en un centro de cirugía experimental que hay en Cáceres, no sé si alguno lo conoce. Bueno, pues nosotros sí que trabajamos de una manera muy estrecha todas las disciplinas biosanitarias y además a través de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y de la Escuela de Ciencias de la Salud pues participo de una manera muy activa en todo lo que tiene que ver con la educación para la salud en zoonosis fundamentalmente tanto a otros profesionales sanitarios como a personal de la calle, de gente de todas las condiciones en Extremadura. Y estamos con varios proyectos que tienen un poco que ver con esto que os voy a contar. ¿Esto sigue sin ir? ¿O sí? Ah, sí. Bueno, cuando estuvimos montando el programa con Pedro y demás pues convenimos a hablar de la importancia de la zoonosis que muchos las conocéis. No tengo muy claro exactamente cuál es vuestro perfil, digamos, de formación y demás pero bueno, será un poco mover en varios aspectos. Y luego también, bueno, con Maripaz convenimos que dada un poco mi presentación un pelín más transversal la suya se va a centrar de un modo más técnico en lo que vais a ver pues era más fácil quizás empezar por esta y así nos vamos a sentarnos y podemos todos ir hablando. Decía Gregorio Marañón que en este siglo acabaremos con la enfermedad y nos matarán las prisas. Obviamente se equivocaba, pero lo importante es por qué hablamos hoy de zoonosis. Desde ayer ya empezasteis a hablar, sobre todo con la malaria. Y estos son pequeños recortes de prensa, de la prensa seria que decía el jueves al azar totalmente de los últimos años, incluso de los últimos meses de esta temática de lo que es en general la zoonosis. Sin embargo, esto es de esta última semana exactamente. Con lo cual es una sección que es muy de interés para todos. Cada vez está teniendo más impacto. Ahora veremos por qué se están desarrollando todo este tipo de cosas. Pero al final, pues bueno, hemos tenido en los últimos años una serie de casos recientes con mayor o menor impacto mediático, como sabéis. Empezamos con enfermedad de las vacas locas. Pero en el 2021 ha habido en Extremadura precisamente el último caso que se ha visto aquí en España en este caso y ha aparecido. Obviamente el número desde los años 2000 y demás ha ido afortunadamente disminuyendo. Y esto comentábamos antes con otra de las ponentes que tiene además unas condiciones porque ha alterado un poco la sistemática de cómo gestionar las reces que aparecen muertas, por ejemplo, en el campo y cómo esto afecta a otras enfermedades. Es decir, cada una de las medidas sanitarias que se toman va a afectar de un modo claro al resto de las actividades. Por otro lado, tenemos la fiebre actosa, que bueno, también en España obviamente hemos tenido, sobre todo en veterinaria, un recorrido muy histórico. Pero sin embargo, ahora vemos que en el norte de África hay un foco que empieza a preocupar bastante a todas las autoridades sanitarias de Europa por lo que pueda pasar. Estamos a 14 kilómetros de ese otro continente y realmente eso pues no es nada. Tenemos también lo que han sido todas las epidemias de SAR, que si recordáis ahora después del COVID esto casi parece un chiste, ¿no? Pero bueno, cuando pasó pues era una situación realmente compleja, al igual que lo causó con la propia influencia. Pero es que lo que más hemos tenido últimamente y de lo que nos hemos llenado de todos los informativos de los últimos años ha sido precisamente del COVID, de esto que estamos pasando. Con datos específicos de la ONS del pasado 25 de agosto, tenemos ya 4 millones y medio casi de muertes con 214 millones de afectados en todo el mundo. Entonces ya, la connotación de pandemia obviamente está más que justificada, cuando al principio parecía que no. Recordad que incluso aquí en Europa, cuando empezaron los primeros brotes en Italia, era bueno, una cosa que a ver qué pasa y tal. En todos los sitios yo creo que nos ha llegado esto de un modo tan brutal que no sabíamos ni cómo. Me pidieron desde la Escuela de Ciencias de Salud que hiciera una aproximación precisamente a lo que era el origen de la pandemia. La hice creo que fue en torno a mayo o por ahí del año 2020 y ahora debería cambiar esa presentación. ¿Entendéis? Es decir, todo esto que hemos ido aprendiendo con los meses, vamos, yo creo que todos hemos perdido vista la cantidad de publicaciones científicas que ha habido a COVID. De hecho, yo creo que mandaban a una revista algo con la palabra COVID y te lo publicaban. Entonces esto, bueno, también ha ocasionado que toda la información que va apareciendo no tiene el mismo peso específico. Hablamos de zoonosis porque la mayoría de las enfermedades emergentes aparecidas en los últimos tiempos son de origen animal y casi todas ellas son posicionalmente zoonóticas. Es decir, que nos pueden afectar a los humanos. Por eso es muy importante establecer esa relación entre enfermedades emergentes, animales y población humana a través de la zoonosis. ¿De acuerdo? Luego lo iremos desgranando un poquito más. Esta frase es de Bernard Ballas, que es de la Organización Mundial de la Salud y donde dice que además alrededor del 75% de estas enfermedades provienen de todos los animales. No solamente esto, sino que como ahora iremos viendo, como seguramente ayer veríais y vamos a ver a lo largo de la mañana de hoy, empieza a haber una interrelación muy, muy, muy estrecha entre lo que es el medio natural, las distintas especies de animales y nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, por los motivos que yo creo que todos vamos a ir a ver. La importancia de la zoonosis es importante. Por ejemplo, esto es un mapa de rabia, leishmania y también hidratidosis, que en Extremadura yo recuerdo todavía cuando yo estaba ahí en el colegio a 10 kilómetros que había campañas específicas de hidratidosis. Nos decían que teníamos y no que hacer en la escuela y sin embargo eso se ha ido perdiendo. Ese tipo de campañas ya en los colegios prácticamente ya no se dan en un entorno como ahora en Europa o por supuesto España. Eso no quiere decir que no pase en otros países del mundo. Traía, de hecho, vídeos, lo que pasa es que lo he cortado, de distintos anuncios que hacían los gobiernos en Paraguay, en Chile y en Argentina, donde a los niños se les enseñaba en la televisión pública cómo tenían, por ejemplo, que vaciar los baldes de agua y este tipo de cosas, que era una manera de enseñar a los niños algo que allí estaba pasando. Las zoonosis son importantes porque actualmente hay más de 200 zoonosis identificadas. Yo creo que se quedan cortas, luego veremos así un pantallazo de las más importantes. Algunas se pueden erradicar o controlar con la rabia y eso yo creo que es lo más importante a lo que podemos ascender. El control defectivo de las enfermedades siempre pasa por jugar mucho con el control animal, control sanitario, pero es que además más del 20% de las pérdidas en el ámbito de la producción animal se deben a enfermedades sanitarias. Y ya, amigos, cuando hablamos de esto, ya la cosa empieza a tomar otro gane. El impacto de la zoonosis a nivel mundial y a nivel económico ha dicho que, por ejemplo, hay un artículo de Casio del 2011 que dice que en el periodo del 95-2008 lo que era todo el conjunto de la zoonosis supuso 120.000 millones de dólares. Y con un informe del Banco Mundial del 2012 decía que en 10 años toda la producción de vino y vacuno en Australia, que son los mayores productores del mundo, había perdido un 16%. Daos cuenta de la cantidad de negocio que tiene y de impacto económico que tiene la zoonosis. Y esto sí que empieza a interesar más. Empieza a interesar más tanto a la sociedad como, por supuesto, a los gobiernos. La enfermedad del año en Estados Unidos son todos datos. Ahí veis que la referencia os la puedo pasar, por supuesto, cuando la queráis. Y luego, como lo vamos a tener en las presentaciones, causa 30.000 millones de dólares en hoy en el año 2006. El coste sanitario por la febre del Nilo en Estados Unidos en el 2002 fue de 200 millones de dólares. Los costes directos de dengue en lo que es región América, las regiones que establece la Organización Mundial del Salón, es 1,2 millones de euros en 2009. Y los costes directos de la malaria por año se estiran en 12 billones de dólares al año. O sea, son datos que nos hacen pensar que esto de lo que estamos hablando no es una cosa a la que nos vamos a juntar aquí en 4 de septiembre y vamos a charlar de ello. Sino que ocasiona unos costes económicos directos. Claro que hay costes humanos, costes sanitarios, por supuesto. Pero es que cuando empezamos a ver estas cifras, sobre todo a los gobiernos, nos empiece a interesar más la cosa. El COVID en España también ha ocasionado, como sabéis, un impacto importantísimo. Un coste económico que se está considerando hasta el año 2023 en 61.000 millones de enero. Una pérdida de 100 millones de jornadas laborales. Los turistas, que para nosotros, España siendo el PIB más importante, viene de un 78%. Es decir, todo este tipo de situaciones ocasionan problemas. Y ocasiona un impacto que cuando empezamos a ver las cosas en euros y en dólares, nos la empezamos a creer de otro modo. ¿A qué es cuando los gobernantes empiezan a moverse? La importancia de la zoonosis, sobre todo, va a estar relacionada con todo este tipo de conceptos. Hay una producción intensiva cada vez más mayoritaria que tiene que dar respuesta a unos nuevos ámbitos alimentarios. El desarrollo de unas nuevas tecnologías alimentarias que van a afectar de un modo concreto en el desarrollo de este tipo de zoonosis. Hay un mayor contacto entre la fauna doméstica y la salvaje, como veremos. La resistencia a los antibióticos es algo que ahora mismo, de hecho, se está discutiendo que a nivel europeo, por ejemplo, el cómo tratar ciertos centros antibióticos en humana se traslada al mismo criterio técnico para veterinaria, lo cual los veterinarios estamos intentando que eso no sea así. Se establece una serie de grupos de riesgo que antes no había y, por supuesto, está la globalización. La evaluación del impacto de la zoonosis en la salud humana tiene que ver con la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, la morbilidad y también el coste económico, como vengo diciendo. Porque esto va a tener una repercusión directa en las relaciones sociales, en la salud mental de los individuos que la padecen, por supuesto en la educación, sobre todo en el nivel de acceso a la educación en el que puede llegar, el trabajo, la producción, la economía familiar y, por supuesto, el gasto sanitario privado, el de cada familia, no solamente el público. Desde el punto de vista de la veterinaria es importante la evaluación del impacto en la agrobanadería porque va a haber una disminución de la productividad de la reproducción, va a haber una inestabilidad de los mercados, esto va a afectar, por supuesto, a la salud animal, va a haber una alteración de las cosechas y, por supuesto, también va a haber un coste económico que va a repercutir en una regulación sanitaria, pérdidas de mercado, exportaciones y limitaciones por vacíos sanitarios, controles y demás. ¿De acuerdo? La zoonosis, al final, es cualquier enfermedad o infección transmisible de manera natural entre los humanos y las personas, directa o indirectamente. Y ahí es cuando vienen los vectores, como sabéis vosotros. La mayoría de los humanos estamos en contacto con animales de un modo cotidiano y no solamente desde el punto de vista de animales que están en la naturaleza. Hay animales domésticos como animales de abasto. Obviamente las personas que estamos más en contacto con este tipo de ganadería pues obviamente somos más susceptibles de cogerlo. Pero también hay animales de compañía, mascotas, pájaros, peces y medio acuático en según qué condiciones, alimentos contaminados. Dentro de la zoonosis hay dos grandes grupos que son las zoonosis alimentarias y las no alimentarias como vamos a ver ahora. Insectos comestibles, que quizás no aquí pero en otros países está teniendo una repercusión muy importante puesto que el control alimentario sobre esta base de alimentación no se está regulando de la misma manera que sobre los alimentos vamos a llamar tradicionales. Y por supuesto todo lo que tiene a ver con emergentes y remergentes y lo que se llaman las zoonosis desatendidas por la ONU que son aquellas que son endémicas en algunos países en las que no hay establecido ningún plan de vigilancia o de contención normalmente porque no hay recursos para ello o porque se entiende que tiene tal distribución que ya no es posible atenderla. Son zoonosis que desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud se entiende como desatendida. Dentro de la zoonosis, de una manera clasificada, a través de su etiología tendríamos los agentes patógenos novirales que ahí estarían el creceriaco, la IBB en bovina bacteriosis, micosis, clamidiosis son diferentes modos de tal pero tiene que ver con el agente etiológico por supuesto. Fundamentalmente como decía antes se dividen también a través de las directivas europeas en zoonosis no alimentarias y alimentarias interviene porque aquí es donde hay una mayor regulación sobre todo en el movimiento de los mercados y en el control de estos alimentos que pueden ser susceptibles y dentro de las no alimentarias se dividen por contacto con el animal agresiones, mordeduras, relación con los animales afectados contacto con los animales y también transmisión a través de vectores como pueden ser mosquitos o garrapatas o como sabéis un montón que ya veremos. A partir de ahí podemos tener diferentes desde un punto de vista más técnico tampoco he querido bucear mucho en estos aspectos pero bueno, sabéis que pueden ver zoonosis directa de vertebrado a vertebrado sano ciclogenesis donde requiere un hospedador hospedador de vertebrado y vertebrado ya tendríamos una metozoonosis o zaprozonosis que requieren no necesariamente un resorbo de un animal pero sí puede haber alguna superficie algún material donde también pueda alejarse de manera puntual un posible tal. Dentro de ello pues tenemos las afectaciones que pueden aparecer tanto en humanas y estas también se aparecen en veterinaria por eso cuando estudiamos este tipo de zoonosis lo hacemos de una manera global y fundamentalmente veterinarios con médicos y la clave al final de mi presentación está aquí en encontrar el punto intermedio entre lo que son la zoonosis y aquellas enfermedades y si veis aquí la gráfica es un espacio muy pequeño pero en realidad casi tendrían que estar prácticamente solapados los dos círculos porque hemos visto la gran cantidad de enfermedades que están las unas relacionadas con las otras. Esto no es nuevo. Ya a partir del siglo XIV ya la peste negra que luego se ha sabido que fue por Gersinia Pesti implicó sobre todo en principio bueno que se decían que eran las ratas al final se ha demostrado que las pulgas tenían como vertebrado o son como invertebrado un papel fundamental en la transmisión pero es que supuso prácticamente en algunos países la disminución del 60% de la población europea. Imaginaos qué pasaría si pasara esto con la pandemia. Veíamos los datos que había del COVID si lo comparamos con lo de la peste negra es brutal. Obviamente las capacidades sanitarias que tenemos ahora no tienen nada que ver con las que tenemos. Más términos que ya conocéis se llaman enfermedades emergentes aquellas relacionadas con nuevos agentes o factores causales ya conocidos que recientemente han adquirido un carácter epidémico que pueden convertirse en una amenaza y que ocurre en regiones en las que antes no existían. Entonces son aquellas enfermedades descubiertas recientemente de algún modo más genérico decirlo y las reemergentes son aquellas que vuelven a aparecer. Son aquellas que anteriormente eran conocidas, controladas o tratadas eficazmente y cuya frecuencia de mortalidad se encuentra en aumento en la actualidad. Esos son las dos fundamentalmente referencias. También hay enfermedades reemergentes en los animales. Muchas veces el antropocentrismo nos evita centrarnos en esto. Y es que ya desde cuando Gengis Khan o Napoleón se pasaban por todo el mundo conocido invadiendo territorios también les trasladaban a los animales la peste bovina o la peronomanía bovina de un modo muy claro e iban directamente alternando los ecosistemas naturales por donde pasaban además de destruirlo todo quemarlo y etc. ¿Por qué? Porque había una expansión de la población humana había cambios ambientales nos suena todo esto ¿verdad? Había un contacto entre las diferentes especies que antes nunca habían tenido contacto y también se generó una transferencia tecnológica de la ganadería que ahora mismo eso puede ser dar la respuesta al tema de la resistencia de los antibióticos o la aparición por ejemplo de colopriones de la enfermedad de crossellaco esto va a desembocar en el desarrollo de nuevas enfermedades en animales si bien con un informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal del año 2001 es decir de hace 20 años ya solo un 5% de los países tenían en aquel momento planes de control para enfermedades que no hubieran aparecido mientras que el 76% habían tenido casos puntuales en los 5 años anteriores es decir había incidencias de enfermedades que no teníamos controladas los datos ahora mismo no son muy halagüeños porque son bastante parecidos si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud por supuesto dentro de todas las enfermedades que pueden ser transmitidas por vectores esas son las más entendantes suponen el 17% de todas las enfermedades infecciosas generan más de 700.000 muertes al año las cuentas las cifras que teníamos antes con lo que era el COVID para que tengamos una orientación y un sentido de lo que estamos hablando la malaria según la ONS implica unos 219 millones de casos al año con más de 400.000 muertes el dengue que son las enfermedades que más impacto tiene por la distribución que tiene puede tener hasta 3.900 millones de personas en riesgo que son una salvajada y esto tiene que estar en relación siempre con unas medidas de protección y movilizaciones comunitarias que obligan Taylor en el año 2001 ya estableció una serie de 174 patógenos emergentes que podrían darnos calda con el tiempo y ahí tenéis el listado esto lo Rodríguez Ferry lo adaptó pero estamos hablando de 174 si no tenemos Natural Immunology en el año 2020 estableció que estas eran las más importantes a través a considerar a través transmitidas por vectores pero es que hay tal cantidad de enfermedades que pueden considerarse que podríamos estar haciendo encuentros de estos prácticamente cada día del año estaréis más o menos de acuerdo conmigo pero fundamentalmente en las enfermedades transmitidas por vectores podríamos clasificarlas casi todas aquí seguramente quitaríais algunas y meteríais algunas los mosquitos tengo la costumbre de diferenciar flebotomos eso es un parte de culpa que me enseñó para la citología en su momento todo el tema de garrapatas chinches también que trasladan enfermedades echadas que es bastante importante sobre todo en la zona de América Central la mosca cece las pulgas como habíamos hablado incluso las moscas negras y los caracoles acuáticos eso soy yo los acuáticos que bueno pueden transmitir algún tipo de esa enfermedad todas estas enfermedades se conocen como las enfermedades de la globalización ¿vale? y yo siempre me gusta representarlo así porque es un mosquito con alas que fundamenta tanto el movimiento de personas como el intercambio de comercio y yo creo esta orilla no es muy original ya la contó el que quiero ser presidente al GOR en el año 2006 con el documental que yo recomiendo esto deberían verlo todos los institutos que es una verdad incómoda ahora está teniendo otra vez un poco de realce con el tema del cambio climático y es que esto es una imagen me hubiera gustado que lo hubierais visto en vídeo creo que algunos de vosotros la conocéis que es la página web lo podéis ver flyradar.light y lo que hace es te enseña a tiempo real todos los vuelos que hay en un momento determinado en cualquier región del mundo de hecho si queréis podremos ampliar con el Google Maps y ver lo que pasa ahora mismo por aquí y esto nos da una idea de la cantidad de movimientos de personas que hay en el mundo esto si lo trasladamos a un movimiento también de barcos mercantes sería todavía muchísimo más pero que veáis la continuación por tanto cuando hablamos de que hay una enfermedad que puede estar pasando en Colombia en Nigeria o en Marruecos pasa mañana hasta aquí esa es la idea que tenemos que tener súper claro y entenderlo ¿qué está pasando ahora con el tema de las vacunas? ya tenemos el 70% de la gente vacunada perfecto y tal ¿y qué está pasando en Mauritania? ¿entendéis? esta es un poco la historia de todo esto de enano sirve controlar una infección en un momento determinado salvo que nos metamos en una cápsula tipo Gran Mundial Z con Israel esto es un poco friki pero el que lo haya visto lo va a entender ¿vale? que al final no le sale bien en las vacunas pero la idea es eso es decir vamos a hacer una cápsula donde no entra nadie y mientras que no entra nadie está bien pero al final siempre consiguen los zombies subir el muro tiene que ver estas enfermedades de la globalización con el aumento de números viajeros por supuesto el aumento del volumen de mercado la velocidad del transporte cada vez es más antes es que ir de aquí a Nueva York era cuando estaba funcionando este centro ahora estarás en nueve horas estas desde Madrid en cualquier parte de Estados Unidos movimiento de patógenos hay un aumento de la resistencia a los antibióticos que hemos generado no solamente los veterinarios que se nos tilda muchas veces eso sino todos en general yo creo que en cualquier casa de este país hay una caja de hemoxicilina clavulánico me jugaría una cena con cada uno de vosotros sin receta médica ¿se entiende? ¿vale? hay unos cambios en la biología de la gente porque esto es de biología de primero entendemos todos los que hemos estudiado de sanitario no entendemos es decir cuantas más generaciones se dan en un tiempo más posibilidades de que ese agente vaya mutando y adaptándose a las nuevas condiciones eso es fundamental por eso los cambios en la biología de la gente se dan a una velocidad muchísimo más rápida que nosotros vamos a ser capaces de adaptarnos hay un aumento de la población mundial creo que ya estamos en casi 8.000 millones de personas y esto vamos espérate esto hace que haya un aumento de la demanda de los recursos y por tanto una mayor producción de residuos y tiene que ver con el tema del calentamiento global o si otra vez y es que es verdad estas gráficas son mira esta de verdora no tengo nada que ver con ella esto es la gráfica de la izquierda muestra la concentración de CO2 que hay hacia los años una progresión hasta el año 2002 esta me preocupa bastante porque es el aumento de la temperatura hasta el año 2040 una estimación en base a los últimos años y vemos que la cosa pues se pone bastante bastante fea esto es una gráfica que es una proyección hasta el año 2100 donde veremos que aproximadamente el aumento de la temperatura subirá unos 5 grados y esto tiene unas consecuencias directas porque va a haber una disminución de las precipitaciones de la disponibilidad del agua reducción de la producción de actividades pesqueras desajuste entre los animales predadores y sus presas porque se van a volver directamente locos pérdida de biodiversidad aumento de las catástrofes naturales importantes afecciones sobre la salud humana por supuesto ahora veremos unos gráficos más específicos el papel del cambio climático tiene un efecto fundamental porque ya se ha descubierto obviamente que hay un patrón estacional de las enfermedades y como bien sabemos nosotros si hay algunas enfermedades lo vemos ahora ahora ya los virogos están empezando a decir Margarita lo va a decir que es muy probable que para octubre y noviembre con la llegada del frío haya una sexta ola ¿vale? es una aproximación que plantea ella es que esto tiene que ver con la estrategia de temporalidad de las enfermedades que tiene porque va a haber un cambio en los registros de temperatura si esto lo alteramos ya no vamos a poder controlar ese factor hay una estrategia propuesta que lo hace en Duan y tal que se basa sobre todo en monitorizar los cambios del clima pero relacionándolo con la atención a las enfermedades sensibles a estos cambios es decir primero definir cuáles de estas enfermedades zoonóxicas pueden ser las más susceptibles de tener modificaciones respecto a un cambio climático para centrarnos en ellas a partir de ahí analizar la biología de los vectores relacionados con estas enfermedades y sobre todo trabajar mucho en educación para la salud esto es un poco lo que estamos haciendo el papel del cambio climático esto es datos del ministerio lo que es el plan de adaptación del ministerio nuestro del gobierno hasta el año 2030 no lo veis bien pero bueno aquí fijaos el detalle hay un informe que dice pérdida de bienestar expresada en tanto por ciento de PIB pérdida de bienestar expresada en tanto por ciento de PIB en base en distintas zonas del mundo en base a cuánto va a subir la temperatura está calculada ya eso que por medio grado grado centígrado que sube la temperatura vamos a perder más PIB y esto es importante daos cuenta que esto está recogido dentro del plan de adaptación es decir uno de los criterios que se sigue es que vamos a ser más pobres y vamos a tener una pérdida de PIB si sigue subiendo la temperatura no quiero decir nada que nadie está haciendo nada por ello pero bueno dentro de todo de todo este tema si me voy alargando me lo decís porque me pongo a hablar de más ¿vale? o sea aburro me decís ya alguien así un poco me dice dentro de de todo esta esta estas causalidades que pueden encontrar también existen como sabéis unos factores no climáticos o sea es que la cosa se complica y las variables empiezan a aumentar ahí tenemos todo lo que tenga que ver con la globalización en el medio ambiente de factores sociodemográficos sistemas públicos de salud y la propia biología de los factores y de los patógenos por ello se establece una estrategia global de intervención donde por un lado se abre el cambio climático que es debido a la organización deforestación cambios demográficos impacto en la crisis económica catástrofes naturales que están apareciendo cada vez más y esto altera la dinámica entre los vectores y los huéspedes como más o menos todos tenemos claro las zoonosis parasitarias son enfermedades desatendidas en los sistemas sanitarios hay un emprendimiento de la salud poblacional hay una pérdida del sector agroganadero y hay unos costes financieros para el gobierno y esto amigos también le interesa al gobierno cuando hay pasta por medio a todos ya nos empieza a vamos a irnos al año 74 esto ya es muy salud pública y la longa que fue ministro en Canadá estableció lo que eran los determinantes en salud es decir aquellas causas que alteran o que pueden influir esto es muy de salud pública casi todo lo conocéis pero bueno en general aquellas causas y factores que pueden alterar en lo que es el devenir de la salud de una persona y él establecía que había como estos cuatro grandes grupos que era el medio ambiente el estilo de vida el sistema sanitario y la propia biología humana es decir las características propias las genéticas los factores los que nosotros llevamos con nosotros y somos capaces de algún modo de mostrar dentro del medio ambiente él establecía el medio natural y ahí incorporaba los microorganismos las relaciones el ruido los plaguicidas el propio clima y los factores sociales y ahí incorporaba la vivienda trabajo escolaridad ingresos sistemas sanitarios incluso la propia cultura y demás esto es importante porque ha tenido una evolución el modelo Denver del 76 plantea que dentro de estos determinantes la importancia la importancia de cada uno de ellos es el estilo de vida y influye prácticamente la mayoría luego lo que es el sistema sanitario en rojo estaría el medio ambiente y este cuarto 40% por ahí en vez de un 20% sería la vivienda humana sin embargo al lado está el gasto público para cada uno de esos factores y vemos que todo se va a gasto público a gasto de sistema sanitario entonces lo que plantean estos modelos de salud pública es vamos a empezar a invertir antes en formación en cultura en dar a conocer qué es lo que está pasando en estrategias sobre todo de prevención para no tenerlo que gastar luego en solucionar el problema es un poco la idea la organización mundial de la salud plantea esto ya que incorpora además todo lo que son los determinantes estructurales de desigualdades de salud es algo ya más complejo pero para que veáis que ya se están trabajando en este tipo de criterios a la hora de sobre todo de poner dinero en unos sistemas o en otros proyectos sobre todo enfocados en general en general dentro de los determinantes de salud la ONG plantea que estaría el entorno social económico el entorno físico y las características personales e incluso del comportamiento de cada uno de nosotros ahí hay un montón de factores luego los ingresos económicos la educación el entorno físico si el empleo incluso es más sano o no lo del trabajo de salud el apoyo social la cultura propia los factores genéticos conductas individuales es decir hábitos malos y tal pues como todo este tipo de factores puede alterar cuando hablamos de gasto público fijaos que España estos son datos de 2019 que son los últimos que he podido recoger el gasto en salud público per cápita en España eran de 1700 euros quizás para muchos serían una sorpresa quizás para otros no el que más gasto público tiene per cápita es Estados Unidos incluso por delante países tradicionalmente como muy tal como tipo Noruega Luxemburgo Dinamarca Suiza y demás creo que todos sabéis que el sistema sanitario en Estados Unidos es creo que está el 53 mejor del mundo o sea es una cosa así pero lejos de lo que podríamos pensar que es todo sanidad privada hay un alto gasto en sanidad pública de hecho los programas del Medicare y el Medicaid han hecho aumentar mucho el gasto público sanitario en Estados Unidos hasta posicionarse de manera poco a poco progresiva en el año 2019 como el país que más se gasta en sanidad pública ¿vale? además de todo lo que hay en sanidad privada en la otra parte de la tabla estaría en Somalia República Centroafricana Afganistán Sudán del Sur República Democrática del Congo que tienen bueno fijaos que el gasto público per cápita son de 2 y 3 euros al día o sea al año por persona imaginaos esto pensad que desde los 8.000 euros de Estados Unidos a los 2 euros que tiene el Congo hay una diferencia abismal obviamente sus políticas públicas de salud no pueden ser las mismas en un sitio que en otro ¿vale? pero esto lo tenemos que tener claro por lo que hemos hablado antes tenemos que entender que estos son conceptos de globalidad no vale nada decir ah bueno no pasa nada porque ahí estén de esta manera que nosotros estamos muy bien bueno estamos muy bien hasta cuando dejamos de estar en España os he querido también traer con datos desglosados del gasto sanitario público en 2019 todo lo que tenga que ver con servicios de salud pública en España supone el 1,1% porque la mayoría se lo lleva servicios primarios un 15% y servicios hospitalarios y especialidad lo que es hospitalización y demás y especializada un 63% por lo cual esto es lo que se hace en todos los sitios el sistema sanitario de hecho para cualquier organización pública todo lo que tenga con sistema sanitario es lo que se lleva el capítulo más potente el impacto económico de la zoonosis tiene que ver mucho primero en el sector agrícola ganadero que es el primero que lo sufre por eso creedme que son los menos interesados en que sigan produciéndose estas cosas y muchas veces tradicionalmente se las ha acusado de emplear mal los antibióticos de no declarar brotes este tipo de cosas pero ellos mismos son los que más lo sufren con lo cual ahí tenemos todas las administraciones que dan un papel muy importante en hacerles ver a estos agricultores que son los primeros que lo sufren esos son los agricultores y ganaderos luego estaría el sector no agrícola que tiene que ver con el turismo los viajes el alojamiento la comida es decir todo lo que hay alrededor ¿vale? de hecho ha pasado que lo sabemos ¿no? ahora la vera hay algunos focos de cerros perimetrales condicionados y tal y esto ha condicionado que personas que igual podían venir aquí han decidido finalmente no venir daos cuenta que pequeños detalles hacen que cambien nuestros árboles luego tiene que ver con la salud de la comunidad y por último por supuesto el gobierno al principio dicen los modelos económicos que siempre ganan los consumidores porque bajan los precios pero esto es a corto plazo esto es lo que siempre pasa entonces muchas veces cuando hay este tipo de cosas bajan los precios pero los seguros y ahí está con un informe depende del que le interese este es de la universidad de Oklahoma hace muchísimos estudios económicos sobre el impacto en este caso por ejemplo son del valle del rift y otras zonas como afectan directamente en la economía entonces son modelos matemáticos a previsión de lo que puede pasar porque son modelos que intervienen un montón de factores y es curioso cómo lo establecen a partir de ahí se establecen unas estrategias de investigación que se suelen enfocar sobre todo en estimar la extensión de la enfermedad y su posible programación hay equipos que se dedican solo a eso estimar el coste de las enfermedades zoonóxicas a corto de vida evaluar la rentabilidad de las estrategias identificar los factores que afectan al final todos tenemos que entender que existe un coste social de estas enfermedades zoonóxicas además de medioambiental además de ganadero y aquí entra un poco ya el concepto de One Health que establece un marco transversal de trabajo en el que hay una evaluación social intersectorial estudios de epidemiología economía y modelos matemáticos que intenten prever qué va a pasar con esto además de investigación hay algunos autores que se centran en primero orientarse a necesidades inmediatas y luego análisis a largo plazo y multinivel con análisis de coste privado no público de las enfermedades porque esto es algo que está influyendo mucho y dentro de todo el modelo de convergencia de la Agencia Nacional de Seguridad Americana tendríamos el animal en el centro por eso es muy importante atendiendo a los diferentes factores que se van dando porque entre el humano y el microbio normalmente hay un animal como hemos visto también en el ámbito en el concepto de la pobreza esto es un concepto nuevo creo que ayer hablasteis algo del One Health es algo una filosofía terriblemente nueva en el sentido que no se ha puesto en marcha antes pero lo que pretende un poco al final es unificar y establecer todos los criterios posibles las relaciones posibles entre todas las ciencias y ahora lo veremos un poquillo más determinado que intervenimos en este ámbito de la salud porque todos nos vemos afectados por lo que hagamos todos el enfoque es multisectorial en naranja tenéis como las referencias diferentes normativas que hay tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad autónoma de Extremadura no hay mucho en realidad en este sentido hay un recreto del 2004 sobre la vigilancia de zoonosis ante zoonóticos como sabéis en Extremadura tenemos también una sobre especial de la rabia no sé si se lo sabéis pero por ejemplo en España cada comunidad autónoma tiene establecidos criterios diferentes para la vacunación de perros gatos y hurones no hay un criterio común esto en España tampoco es raro somos 17 reinos de Taifa pero para que entendáis además que muchas veces la normativa global general no luego se transfiere de la misma manera cada una de las comunidades autónomas y nosotros estamos aquí que es una esquina que estamos al lado de Ávila por un lado y de Toledo por otra son tres comunidades autónomas que por ejemplo en el control de la rabia donde hay un movimiento yo estuve trabajando en una clínica en Candela que está aquí a 25 kilómetros que está en Ávila hay un movimiento muy importante de animales pues cada uno tenemos que repasar a ver estamos ahora en Toledo aquí pues hay aquí en la cartilla de esta manera o sea pensad la locura que muchas veces pensamos y ahora la ONS esto es noticia de hace cuatro días esto de finales de agosto busca veterinarios para un grupo contra enfermedades emergentes aquí permitidme que meta un poco la cuchara es es asombroso alucinante increíble que no se haya considerado los veterinarios y entre otras profesiones para todos los planes de control de COVID que se ha hecho en este gobierno no ya dentro del plan de trabajo de los expertos estos que había o no había en el ministerio que no lo pongo en duda es que no estamos casi en ningún sitio y no tiene mucho sentido que profesionales que están muy acostumbrados a trabajar en epidemiología y en este tipo de enfermedad no se los considere es alucinante en otros países si se ha considerado en España no en Extremadura sin embargo si que se han considerado a los veterinarios para digamos el grupo de control de expertos dentro de después de este speech propio tenemos el recreto que os refería antes del 2004 aquí se establece una serie de la lista la famosa A y B ¿vale? de zoonosis y control de objetos de vigilancia siempre y en España están establecidas brucelosis salmoneosis campilos leisteriosis agentes causales equinococis triquinosis tuberculosis por micobacterio y escherichia coli por verotoxismo ¿vale? y dentro de la zoonosis en que en función de la situación epidemiológica y eso pues como sabéis estaría el RENAVE que lo tienen que organizar y demás pues estaría en todas las zoonosis víricas las bacterianas las parasitarias y ahí estarían las anisakis cristoporidios tosoplasmas y otras que puede determinar en un momento determinado el ministerio de zoonosis ¿vale? entonces esto es un poco el sistema de control que hay establecen las enfermedades de declaración obligatoria a través de un decreto del 2014 para veterinaria que son todas esas antes discutíamos si esto al final se lleva o no a término por parte tanto de las instituciones públicas como no y esta es las enfermedades de declaración obligatoria y vigilancia que tiene establecido para humanas según el instituto de los carlos terceros que eso por supuesto sabe infinitamente mucho más que yo pero es lo que es así como la situación de las enfermedades ahora mismo en la última semana que pude coger que era del 2020 la última semana ¿vale? al final todo esto tiene que ver como sabéis pues por un lado orientar a la vigilancia sobre todo vigilancia de patógenos serológica de síntomas y de riesgo son los cuatro factores en los que hay que trabajar fundamentalmente para detectar identificar los patógenos para detectar la presencia de patógenos en la sangre de animales y humanos de manera periódica para determinar la propensión de las enfermedades mediante análisis de datos aquí los estadísticos y los matemáticos tienen un papel fundamental para detectar factores de riesgo responsable de transmisión de enfermedades y esto bueno es un poco dentro del informe europeo del CDC europeo nuestro en este caso por ejemplo son las enfermedades que han aparecido en el año 2019 con Campylobaster fundamentalmente la más importante luego Salmonera nos tenemos que ir aquí ya a encontrar 443 casos de fibra en nilo por ejemplo bueno pues esto está recogido y además es una manera muy buena de tener una información actualizada de lo que vamos teniendo en el punto 7-8 hace una referencia sobre la encefalitis vírica transmitida por por vectores y demás pero creedme que tampoco el CDC no se mete mucho por ahora en esto que con el tiempo de la hora dentro del control de seguimiento tendríamos que tener definidas las fuentes potenciales de zoonosis establecer bien los laboratorios de referencia y tenerlo súper claro esto es muy importante porque los laboratorios tienen que tener además de personal formado tienen que tener unas medidas o sea unos medios técnicos específicos para poderlo llevar a cabo detención de áreas endémicas desarrollar estrategias de control y una coordinación y comunicación que es lo que la ONU se empeña continuamente en que nos pongamos la pista luego el seguimiento pues igual que en otras enfermedades infecciosas proporcionar tratamiento a los individuos afectados vacunación de individuos sanos si la hay disponible restricción de movimientos esto es veterinario imaginado es lo que supone control de la población animal y sacrificio y cuarentena y seguimiento sanitario si fuera necesario pero es que esto lo hemos visto salvo el sacrificio exactamente cuando va a pasar lo del COVID ¿vale? que no hemos sido nosotros luego el tema de la financiación y hablo mucho de la pasta porque al final es la que nos trae a todos los sitios al tratarse enfermedades globales tenemos que tener en cuenta que todas las medidas de control requieren financiación esto es como una periodurullada pero hay veces que nos ponemos aquí a saltar ideas y al final esto es cuánto cuesta todo esto pues muy importante sin recursos económicos no hay medidas y sin medidas no hay control y por tanto tenemos desatención y es cuando enteramos en las enfermedades desatendidas y por eso hay enfermedades desatendidas en países que son más pobres que nosotros cuando nosotros aquí pues igual no las consideramos por el momento tiene que haber una colaboración estrecha de financiación sobre todo orientada desde los países ricos a los que están en vías de desarrollo sobre todo en las regiones ricas a las que están en vías de desarrollo o que son más pobres tienen que establecer los organismos públicos tanto la FAO la OMS la OCDE tienen programas específicos para el control de enfermedades como se ve y luego hay organismos privados he puesto esta porque quizás es la más conocida pero que cada vez más existen organismos privados que están financiando este tipo de proyectos sobre todo normalmente en países en vías de desarrollo al final yo creo que para mí esta es la 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 diapositiva más importante se ha de establecer una colaboración interdisciplinar pongo ahí difícil hay una ecuación que no sé lo que es pero tiene que ser muy muy difícil pero al final intervenimos todos agricultores médicos veterinarios ganaderos biólogos epidemiólogos bioquímicos inmunólogos psicólogos antropólogos economistas matemáticos informáticos y realmente cuando aquí en Extremadura trabajamos en salud pública todas esas personas estamos trabajando en los programas con mejor o peor fortuna pero todas esas personas desde psicólogos entrepólogos que nos pueden contar no, tú no puedes ir a una zona y a un pueblo y decirles a las mujeres que hagan tal cosa porque ellos tienen estas costumbres y es mejor entrar por aquí eso es muy importante el cómo llegar establecer que una estrategia igual aquí va a ser la misma que en una tribu del Amazonas es absurdo pues para eso es importante tener antropólogos que sepan cómo dirigen a nadie por supuesto todo lo que tenga que ver con personal biosanitario técnico, científico fundamental pero también tenemos que estar relacionados con las universidades que son una fuente inagotable de conocimiento centro de investigación centro de sanitario agentes sociales porque van a ser los que nos pongan en contacto con esas personas a las que nosotros no llegamos gobiernos locales hasta los internacionales servicios de salud todas las administraciones públicas relacionadas sociedades científicas asociaciones de consumidores es decir todo el entramado es complejo pues esto es la filosofía de Juan Ángel es decir intentar meter en todo este conglomerado para luchar con estas enfermedades que ya están aquí no que van a venir esto es como se acerca el invierno es que ya está aquí el invierno ¿vale? lo vamos a tener ya pero así el CDC de Estados Unidos establecen dos medidas ya voy acabando lo prometo que son la creación de servicios unidades de enfermedades zoonóticas cosa que en muchos sitios todavía no hay desarrollo una estrategia nacional frente a zoonosis la ley de España fijaos de cuando es creación de grupos de trabajo multisectorial que esto es un poco una idea acción de políticas de salud pública y control del seguimiento regular de las enfermedades zoonóticas por otro lado el CDC de Estados Unidos establece establecer también una lista de enfermedades emergentes y emergentes sistema de priorización en base a datos ¿vale? no hacerlo según intereses sino a datos reales recomendaciones de prevención y control considerar todas partes interesadas y generar y publicar informes de manera pública y que llegue a todos los sitios y sobre todo en varios idiomas que esto parece una obviedad sabemos que el mundo científico se mueve en inglés pero aquí lo que se trata es que la información llegue a cualquiera y si tenemos que traducir en chino mandarín en tamil en lo que sea hay que hacerlo ¿vale? y finalmente las dos últimas diapositivas vigilancia y monitorización de zonas gestivas servicios de notificación y comunicación que esto es algo que bueno está funcionando poco a poco hay de hecho algunos he trabajado he colaborado en algunos en algunos simulacros de notificación y comunicación de enfermedades de brotes y tal y hay flecos por repasar pero bueno precisamente para eso está en el simulacro instalaciones diagnóstico personal cualificado esto es fundamental cooperación a nivel local regional nacional y por supuesto internacional enfoque multidisciplinar y formar esos equipos de trabajo de un modo claro financiar regular de manera regular y de emergencia adecuada programas educativos para concienciar esto es fundamental aumentar la IMAXD en epidemiología factores de riesgo virulencia patógenos biología del huésped de los factores de los factores perdón esto es fundamental obviamente monitorización y protección de la vida silvestre daos cuenta que estamos cada vez más en contacto con esta vida silvestre y de todo apunta a que ese salto de esos animales silvestres a nosotros va a ser inminente es muy frecuente ya que en cualquier ciudad los jabalís y en la zona más del centro de Europa al norte los osos vengan a buscar a nuestra basura eso es algo muy normal aquí pasan en Cáceres esto hay barrios que todas las noches recién visitas a jabalís que vienen de la sierra y es algo es que vienen a nosotros no perdón es que nosotros hemos invadido su territorio recordadlo y vienen a buscar la comida porque la encuentran fácilmente garantizar la producción segura de alimentos de origen animal garantizar la seguridad de los laboratorios infecciosos esto es muy importante sobre todo enfocada a evitar accidentes y bioterrorismo no voy a entrar en lo que pasó en Wuhan o no pasó eso da igual pero bueno va por ahí la historia un poco elaboración y publicación de informes esto es fundamental ¿vale? y ya acabando pues bueno cuando después de todo esto ¿qué te ha dicho el médico que huya? y yo os invito chichén esto ya es podéis visitar esto es public ahí a 12 kilómetros tenéis este maravilloso pueblo que es el mío y os invito a que lo visitéis y muchísimas gracias no sé si tenéis establecido preguntas o luego ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? sí muchas gracias me voy a permitir ya que has hecho una una blusa de One Health yo me voy a permitir el lujo de hacerla en contra perfecto en el sentido en el sentido que One Health no es ningún descubrimiento nuevo eso se ha llamado toda la vida salud pública que era la visión integral del problema y el problema podía ser de carácter zoonótico o no y lo único que ha faltado quizás en la presentación bajo mi punto de vista es decir que es un término que se acuña queriendo vender algo como si fuera nuevo cuando en realidad es algo súper viejo que todos conocemos perfectamente que es la integración de las distintas disciplinas para resolver los problemas y puedo dar el ejemplo de mi propio grupo en el que en el que había dos veterinarios cuatro biólogos tres farmacéuticos y un médico y esa es la manera de entender el problema en su integridad y eso fue hace treinta años de tal manera de tal manera que lo de One Health es algo para hacer más atractivo el concepto de salud pública integral para atraer dinero para atraer el interés social etcétera etcétera fuera un producto completamente nuevo y como si hubiéramos sido idiotas en el pasado no entendiendo que el problema hay que verlo de una manera integral a mí me pone un poco de los nervios esto de la Global Health de la One Health de la Planetary Health de Diplomacy Health que son términos que están tratando simplemente de movilizar fondos para satisfacer unas necesidades muy legítimas de unos y otros pero hay que poner el concepto cada cosa en su sitio y de lo que hablamos es de salud pública punto y final y lo demás es adornar el si tú quieres resolver un problema tienes que ir al patógeno tienes que ir a la enfermedad específica y lo de la filosofía es algo que bueno que está ahí que se entiende que hay que abordar desde los distintos puntos de vista que tiene cualquier enfermedad en fin es mi punto de vista porque me parece que se exagera ahora de la One Health como si estuvieramos descubriendo América bajo le agradezco además el comentario claro que es de hecho lo ha comentado es algo que es terriblemente novedoso pero es una disciplina que obviamente esto es de siempre pero curiosamente curiosamente al final la participación de todos esos elementos es decir el grupo de trabajo del que me habla eso no es lo normal esa es la realidad no es lo normal no en todos los grupos de trabajo hay un epidemiólogo y tal porque igual en un grupo de trabajo llega aquí un antropólogo y se echan falta no se trata esto de café para todos no voy por ahí pero es que es curioso que ciertas especialidades no se han considerado en España por ejemplo la especialidad de infecciosa no está considerada no hay un BIR por ejemplo para veterinaria no hay un BIR entonces es algo que hoy por hoy aunque a nivel social a nivel estructural puede haber esa colaboración ¿de acuerdo? en realidad no existe yo provengo de un centro de cirugía experimental ¿vale? donde nosotros hacemos esto no tiene que ver con lo que estamos hablando pero para que somos un centro muy 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 atípico donde los veterinarios junto con inmunólogos bioquímicos y farmacéuticos enseñamos a cirujanos de humana créame que continuamente yo recibo caras de bueno pero tú veterinario me vas a enseñar a mí bueno es que yo te enseño un módulo animal a lo que voy es decir no está tan extendido y tan claro que para nosotros bueno me alegro que haya grupos que lo hagan así claro que los conozco pero no están tan extendidos yo doy cursos yo doy cursos y doy formación y trabajo en programas aquí en Extremadura que es lo que más conozco en salud pública y todavía algún médico y algún enfermero le sorprende que un veterinario le llegue a hablar de cómo quitar una garrapata parece un absurdo parece un absurdo pero es que luego tenemos problemas con Crimea Congo o con LINE ¿qué pasa? ¿entiendes? es decir claro que hay un marketing detrás de todo esto de One Health por supuesto y sobre todo ¿por qué? porque las empresas farmacéuticas de veterinaria empiezan a tener un peso específico que antes no tenían entonces ahí hay pasta estoy de acuerdo con usted en muchas cosas pero que la participación de todos estos ENTER y todas estas especialidades no es una realidad hoy por hoy la filosofía no deja de ser filosofía y al final pues es verdad que trasladarla a la práctica lleva sus problemas pero creo que falta mucho la intervención y la interrealización es mi opinión entre las diferentes especialidades y yo claro que soy veterinario con eso voy a todos los lados pero creo que no he hablado más de un veterinario o un biólogo sino que es que estoy totalmente convencido que hasta que no los pongo más a trabajar todos en cada uno de los nuestros va a ser difícil atajar este tipo de enfermedades porque intervienen un montón de factores sociales, económicos sanitarios gubernamentales y los políticos van y vienen si no hay una estructura de trabajo fundamentada esto es muy difícil en mi opinión es eso no sé muchas gracias ¿alguna cosa más rota? pues muchas gracias es un placer la verdad